¿Qué estás haciendo ahora Beto? No, pues como esta, la velónica se dijo tarde, tengo que pegar una derivadita aquí, ¿me entiendes? Para que la otra vez que vengan esta gente que lo vienen a visitar, se pongan el tiro, que hagan las cosas como deben de ser. ¿Se entiende? Oye Beto, pero este pescado muy importante es el que ayer estábamos allá en la presa. Es muy importante. Es el que está franquecito desde ayer que regalaron. Franquecito nos regalaron, y nosotros también regalamos a ellos porque son muy amables. Nos regalaron el pescado. Y mi compa acá, mi compa le saltó un billete ahí. Aunque no lo querían, pero le hicimos que lo agarraran para que ellos también nos reconozcan la amistad de aquí, la gente que viene a visitarnos nosotros. Oye Beto, ¿qué es lo que estás cocinando? ¿Qué es pescado? ¿Qué tipo de pescado? Este es lapia. ¿Cómo? Este es lapia. Este lapia. Este lapia. Unos le dicen mojarra. ¿Mojarra? Mojarra. Hay gente que le dicen mojarra. Pero esto, padre. A mí es más bueno que la mojarra. ¿Qué grande es este, padre? Este es el hielo. Esto lo ubique. ¿No estás yendo loco? Sí. Lo voy a meter allá. ¿Qué le quitas a mi mamá la cabecita? Mi mamá le quitas un agarrón y ya está. Órale. Pues aquí están. Miren, ayer como vieron el video, están los pescadores ahí fileteando. Amigos míos. Sí. Amigos míos que me conocen, me respetan. Muy suave. Los vatos me regalaron. Le regalaron a Mariana, le regalaron a todos los que andamos ahí. Sí. Ahí en Batú. Sí, ahí en Batú. En Batú viejo. Y aquí estamos al disco, a la ley. Aquí estamos haciendo esto al disco. Para que vean que todo en... Bueno, lo vas a enseñar a poco a tuyo. Ándale. Ah, sí, me gusta de venir. Mira, está de aquí. ¡Ay! ¿Para qué son blanquillos y no los quitan bien? No, es que no vienen, llaman me quitan y luego... Ah, porque no tienen que quitar, no. Él tomó el puesto. Aquí está una papa a ver. Ok, aquí está miren el pescado. Lo acabo de llar entre. Aquí está. Tienen que rico pesado Luego la presa aquí, el novillo Con Pedro de la Puebla Luego están las papas Las papas se están a la Engastas Para acelerar Porque el otro más que nada No le digan a matar la menta ¿Está bien? Cuidado 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 Ahí va el bagasito Ya está agarrando color Mira este Me da una vuelta para que no nos pegue Ok Beto, bueno Ustedes controlen Vean Ustedes controlen Y como que la papas Como que la papas Está quemada Se quemaron Ya está el pescado Para comer entonces Este pescado está especial para comer Ahorita Fresquecito ayer de la presa Fresquecito ayer de la presa Nos regalaron a los compas Estos compas Estos compas Estos compas los visitan de acá Los seguidores de nosotros Les botaron un billete Y muy suave Estos compas quedaron Estos compas quedaron muy bien Ahí está Beto cocinando el pescado Mira Beto, meten la cámara Estos están viendo la gente Estos están viendo 1300 gente Estos están viendo Estos están viendo Estos están viendo Estos están sans Te mando un saludo de aquí De San Pedro de la cueva Estos muy ocupados Ahorita haciendo este pescado así que cuando vengas a huepa y te portas viendo o irle a la casa, te felicito a ti, a tu morro y a tu papá, a tu mamá y a todos los guapareños, así y para todo el mundo. Mándalo a todo el mundo para que no se sientan. Para todo el mundo. Y aquí que la Verónica estamos haciendo un cercadito ahorita porque tenemos un problema ahorita si le llegamos tarde. Nos hemos atascado, nos hemos, fuimos a regar. Ah, ya regamos el ajo, muy importante. Fuimos a regar el ajo, muy importante. Aquí está una muchacha que, que son mis seguidoras y... Yo pensaba que era mi novia, pero no. Perdón, novia. Pensaba que era así más como que me van a hacer. Novia. Novia. Saludos a todos, gracias. Saludos a todos, gracias. Y a todos los que nos siguen. Sí. Aquí estamos. Tenemos unos seguidores de San Luis Arizona. Y tenemos unos de Caléxico Mexicali. Así es que para toda la gente del mundo aquí estamos saliendo. Y quisiera que... Van a ver ahorita el... Qué bien cocido. Como siempre. Las papas como que... Esto va a decir un poquito muy bien. Nos vamos a tirar las papas. A ti. Saludos a todos. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Gracias.